SM Noticias ¡Gracias! que es la representante de la agrupación universal y que me viene a representar Muchas gracias ¡Gracias! 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 Es lo mejor que lo puedo decir ¡Gracias! 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 Cuando escuché este, damos comienzo a nuestra asamblea Cuando analicemos el presupuesto, vamos a ver el 60% del cálculo de recursos aproximadamente el 60% del cálculo de recursos son aquellos que genera el propio municipio a través de clases, derechos, juntas y construcciones que están establecidos en estas dos ordenanzas que estamos tratando contra los mayores contribuyentes Este, esto no es un dato menor ya que el municipio, como dije obtiene por sí, a través de estas ordenanzas el 60% de sus recursos con lo cual, eso le permite cierta economía financiera, cierta economía económica y no depender de otras condiciones para poder llevar adelante su cambio de gobierno para poder brindar los servicios que ofrece a lo largo del año Cuando analizamos la ordenanza fiscal vemos que la mayor modificación tiene que ver, como decía antes con cuestiones terminológicas en adecuar los conceptos en relación a tasas similares que se cobran en el resto de los municipios y la ordenanza impositiva establece un ajuste de tasas en líneas generales del 15% con un aumento en la tasa de alumnado barrio de limpieza comúnmente conocida como ABL del 10 no siguiendo la relación que se tiene con respecto a las otras tasas con relación a la tasa de inspección de industria y comercio producto de la experiencia de la aplicación a lo largo de este año y en virtud de distintas reuniones que se han tenido con comerciantes y industrias en forma particular pero en especial con la cámara de industria y comercio aquellas industrias y comercios que están agrupados bajo el rubro 2 van a tener una reducción respecto a la licuota que abornaba que antes era del 10 por mil ahora va a pasar a ser del 6 por mil con lo cual van a tener una reducción de 40% respecto a esta tasa y como ha sido como ha ocurrido en otros ejercicios también se prevé un aumento de largo del año de las tasas de hasta un 20% esto es una disposición que ya se ha repetido en ejercicios anteriores se delega, como he dicho se faculta al departamento ejecutivo la posibilidad de establecer la oportunidad de aplicar estas tasas este aumento de tasas y la experiencia ha demostrado que se ha aplicado con racionalidad que son incrementos a lo largo de los años con las experiencias anteriores incluso ha habido oportunidades en que no se ha utilizado a lo largo del ejercicio el tope que ha establecido este consejo del liderazgo y como novedad quizás para algunos no para los que estuvimos a lo mejor en la comisión porque se debatió figuran tanto la ganancia fiscal como la ganancia impositiva con nuevas tasas una que es la tasa real y la otra es la ecotasa la tasa real tiene por objeto contribuir a lo que tiene que ver con el mejoramiento y la reparación de la trama real del partido con lo cual de la tasa de alumbrado barrio de limpieza se ha quitado esa especificación de reparación de construcción de la vía pública porque se va a sostener esas tareas o esas obras a través de esta nueva tasa y por otro lado está como decía antes esta ecotasa que es la tasa de comercialización de envases no retornables que tiene por objeto desalentar el uso de este tipo de envases con una finalidad específica en los fondos provenientes de esta tasa están afectados a una cuenta especial que tiene por objeto fortalecer las políticas ambientales las políticas de gestión ambiental que lleva adelante el municipio son fondos son fondos que se van a utilizar para el programa San Isidro Recicla para los distintos trabajos de reciclado que viene desarrollando el municipio a lo largo de los años acá hay varios puntos en los que nosotros realmente cuestionamos estas ordenanzas el primero es el AB como dijo el fiscal propinante se quiere aplicar una tasa del 10% a partir de enero y dar permiso para aumentar otro 20% en el año uno podría hacer una suma simple diría eso del 10% más 20 el 20% se aplica ya sobre el 110 entonces podría ser 30 o 32% pero como venimos diciendo hace varios años acá se usa una contabilidad creativa una forma de tratar de disimular el incremento y se delegan facultades al ejecutivo para que pueda aumentar mucho más que eso no nos olvidemos que en el 2012 con aumentos menores se había permitido un 10% después un 15% se terminó aumentando un 32% es verdad que este año en el 2013 el aumento punta a punta de diciembre a diciembre es de un 23,7% y como bien dijo el concejal propinante este año no utilizaron todo el aumento que se admitía se podría haber aumentado más pero justamente es lo que nosotros no queremos no queremos delegar facultades en el ejecutivo para que ellos arbitrariamente definan si este año vamos a ser buenos y aumentar poco o malos y aumentar mucho eso es facultad que nos corresponde a nosotros nosotros deberíamos fijar cuándo se aumenta, cuánto y de qué modo no pasar para que un funcionario ejecutivo lo defina y en este caso estamos en una situación mucho más delicada porque no solamente es el 10 más 15 de otros años sino es un 10 más 20 que si se aplica estirado durante el año puede ser un aumento en más de 40% y ustedes me dirán no, pero nunca vamos a hacer eso pero saben que cuando se calcula la recaudación del año que viene se estima un aumento en la recaudación de ABL del 38% entonces si van a aumentar las tasas a nivel de inflación ¿por qué la recaudación de ABL va a aumentar 38%? cuando justamente cuando planteamos el presupuesto se está desmontabilizando 38% más mucho más que la inflación no solamente la inflación del INDEX también la inflación calculada por el... por las cámaras de 2 o cualquier consultora acá también se habla de un nuevo importe desde la tasa de las NASPAS nosotros acá estamos en contra de esta nueva tasa por varias razones en primer lugar porque consideramos que sigue perjudicando a los consumidores o trae su freguladoria o una triple imposición y nosotros no estamos de acuerdo con eso el segundo argumento por el cual nosotros nos conocimos es que creemos que es ilegal esta tasa la provincia de Buenos Aires adhirió al régimen de ley 23.548 de la participación federal de recursos fiscales en donde se obliga entre otras cosas a no aplicar por sí ya que los organismos administrativos y municipales no apliquen gravamen locales análogos a los nacionales establece que el cumplimiento de esta obligación no se va a dar poder de impuestos, tasas, contribuciones u otro producto, las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales entonces nosotros creemos que realmente esta tasa es ilegal y vamos a tener problemas creo que varias personas van a empezar a aumentar el curso a la municipalidad, no lo van a pagar y entonces creo que antes de aprobarla debemos analizar esto aparte de eso nosotros creemos que la voz no se tiene que ir creando caños otro punto es la nueva tasa, la ecotasa esta tasa, a diferencia de las anteriores creemos que podría llegar a ser una tasa muy interesante tiene cosas positivas y creo que se podría rescatar lo que no compartimos en este caso particular fue la verdad que la forma que se trató se metió en la última reunión de comisión sin un descate ni una discusión profunda hay cosas que realmente no quedan claras en el nuevo presupuesto no se incluye ni un centavo que se va a recaudar en esta tasa entonces no se tiene en cuenta para la recaudación no se sabe como se va a aplicar hay cosas que no quedan claras, como se va a contabilizar cuando se recuperen pañales falta un montón de información precisa que creemos que se podría adquirir y en este caso particular nosotros si nos ponemos a disposición porque creemos que es lógico que si alguien está generando algún residuo más y le va a generar mayor costo para poder reciclarlo es lógico que se le pueda pegar la tasa pero que se ponga en discusión señora presidenta que el uso de combustible para el automóvil no tenga que ser desalentado de distintas formas es cuanto menos no darse cuenta que el crecimiento del parque automotor no se va a detener en los próximos años y que nosotros tenemos que buscar medidas que lo desalienten una de ellas es cobrable por la prestación que se da y esa prestación no está subsidiada por el gobierno nacional no está subsidiada por el gobierno de la provincia que es el mantenimiento de las calles pero que fue aparejado en estos años con el mantenimiento de un sistema de salud que esa misma tasa ha sido estirada también para la prestación de un servicio de seguridad que hace 30 años, 20 años el Estado no se imaginaba y día a día se espera más del Estado local de hecho vemos habitualmente distintos proyectos que tienen aparejado consigo mayores obligaciones para el Estado municipal para el gobierno local y la pregunta nuevamente sería ¿cómo se financia? se ha hecho mención a un gasto excesivo en materia publicitaria y sinceramente guardo esa discusión para cuando tratemos el presupuesto pero me detengo en lo siguiente la publicidad en el acto de gobierno esa fue más que la propaganda política pese que alguno o ingenuamente o malintencionadamente quiere unirla porque tal vez otros lo hagan la publicidad del acto de gobierno también incluye una campaña de vacunación publicitaba licitaciones a tono con la exigencia y el peligro de algunas voces pero sobre todo a tono con la migración que corresponde en la transparencia de los santos del gobierno no la descanso la paz de los santos de los santos de los santos la paz Gracias.